El actor que le da vida a Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, dijo algo muy importante sobre el Spider-Man de Tobey Maguire, pues como todos ya sabemos ya tiempos han surgido rumores que veríamos al Spider-Man de Tobey Maguire en la película del Doctor Strange en el multiverso de la locura, pues el actor reveló que los fans de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi disfrutarán mucho esta película. Y este actor dijo lo siguiente, los fans de esa trilogía definitivamente disfrutarán de esta película, pues hay muchos tributos nostálgicos a su metodología y lo reconocerán de las películas de Spider-Man. Yo quiero saber qué opinan ustedes en los comentarios sobre esta revelación que nos dio el actor, y siguiendo con el tema de la Spider-Man de Tobey Maguire ayer se reveló algo muy importante, pues el día de ayer se filtraron los soundtracks o las canciones que se usarán en la película del Doctor Strange. Lo interesante de esta lista de canciones filtradas es que hay una que se llama Farwell, que es la número 29 de la lista, pues la palabra Farwell en español significa despedida. Si buscamos en YouTube la palabra Farwell, va a aparecer este video donde veremos la miniatura del Spider-Man de Tobey Maguire, pues esta canción normalmente en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi se utilizaba cuando sucedía algo trágico o algo triste, a lo que la gente ha levantado aún más la teoría de que el Spider-Man de Tobey Maguire moriría en las manos de la bruja escarlata. Esto fue todo por hoy, quiero saber qué opinan ustedes en los comentarios.